Todos los años presenta una obra nueva y bueno, ya vinieron varias veces y en este caso repite lo que es Cuentos de la Selva. Pero bueno, realmente cada presentación, cada obra es fantástica. Para nosotros es un orgullo, una gran alegría poder regalárselo cada año a los chicos de los jardines, a las maestras. Bueno, y este año, aparte de las dos funciones, esta que está en curso durante la mañana y la de las 13 horas, donde van a concurrir 1.300 alumnos con sus docentes de los jardines de la ciudad, esta tarde 18.30 y por primera vez se presenta Libertablas para toda la población. Porque realmente, más allá de que por supuesto los chicos quedan así como embelezados y apunta al público más pequeño, es importante que la familia pueda venir, que puedan venir no solo los chicos de los jardines, sino los chicos de la primaria, que puedan venir los grandes, no solo por la producción en sí de los títeres que son hermosísimos, sino porque realmente a Mende que relata cuentos que ya de por sí son fantásticos, como en este caso cuentos de la selva, están armados de modo de que dejan siempre una enseñanza, una moraleja. La verdad se trabaja mucho en valores y bueno, por eso nos parece muy importante que esta tarde 18.30 en el Verdi puedan concurrir masivamente las familias, la mamá con los chicos. A lo mejor los hombres va a ser un poco más difícil por el horario si están trabajando, o algunas mujeres por supuesto. Pero bueno, por lo menos que la abuela, la tía, que todos los que puedan se arrimen 18.30 en el Verdi, la verdad que son para disfrutar. Un poco también presente porque al final de las funciones vamos a hacer un obsequio a cada uno de los jardines, como hacemos todos los años con los jardines de infantes y hoy un obsequio muy especial porque los han elaborado los chicos del Centro Laboral San Roque, así que hay un doble mensaje. Todos somos capaces de hacer algo por los demás y los chicos del Centro Laboral San Roque se han puesto a trabajar con regalos muy lindos que les vamos a dar los jardines el día de hoy para que los puedan aprovechar. Justamente de lo que se trata es de multiplicar actores, títeres, actores que parecen títeres, títeres que parecen actores, actores de tamaño humano, pero también títeres de tamaño humano. Estamos hablando de la posibilidad de interrelacionar técnicas distintas de interpretación, todas puestas al servicio de contar una historia, un cuento, de dejar una narración que nos lleve otra vez al mundo de la imaginación, que nos muestre la posibilidad que tenemos los seres humanos de crear y de crear al lado del otro, de crear solidariamente. Esto, digamos, podríamos decir que es la gran enseñanza del teatro, la posibilidad de juntarnos todos y nada más que porque nos los proponemos y porque somos seres humanos, simplemente imaginar y cambiar la realidad, modificar lo que vivimos todos los días. Bien, yo antes hablaba un poco tratando de definir lo distinto porque Libertabla es algo más que un grupo de teatro, es algo más o que un elenco o una compañía teatral porque tiene todo un recorrido. No sé qué cantidad de gente ha pasado por Libertabla a esta altura. Usted tampoco. No, no, no. Tenemos un otro director, yo soy director del grupo junto con Sergio Rower, que es el otro director que es mucho más afecto a los números que yo y él lleva bastante bastante la cuenta y hablamos de millones de personas, digamos, estamos pasando los tres millones y medio de espectadores y esto no es solamente un número caído en el aire, ¿no? Porque nosotros creemos que el teatro es comunicación y comunicación es tener en cuenta el público, es abarcar, incluir, ¿no? Porque a veces hay ciertas formas teatrales que son como selectas y solamente para ciertas personas. Nosotros creemos en el teatro popular, creemos que el teatro popular no tiene que tener, no por ser popular tiene que ser de baja calidad, todo lo contrario, ¿no? La calidad apunta a lo popular y lo nuestro es muy comunicante, por eso tenemos miles y miles de chicos de escuelas todos los años y por eso giramos con nuestros espectáculos por todo el país. Hablando de girar, porque yo pensaba libertablas, pero le diría trotatablas también. Bueno, es que lo que pasa es que el público muchas veces no viene a nosotros, entonces como la montaña Mahoma, tenemos que ir nosotros a buscarlo. Ese es el principal laburo, ¿no? Exactamente, ese es el, o por lo menos uno de los trabajos principales, porque hay que hacer una cosa que esté buena y que sea muy comunicante y muy atractiva, pero también después hay que buscar la forma de producir eso, de trabajarlo de modo que el público venga a disfrutarlo. Y la verdad que ese ha sido parte de nuestra investigación de años y podemos estar contentos de que hemos terminado armando una estructura hiper profesional donde los que lo hacemos vivimos de esto y esto es muy importante porque dedicarle el 100% de la energía implica la posibilidad de lograr un producto que realmente tenga nivel internacional y podamos llevarlo al extranjero y podamos venir a todos los teatros hermosos que hay en el interior, como este, por ejemplo, que es una maravilla, y disfrutar realmente de cada función, ¿no? Porque eso es el teatro, disfrutar del instante, cada función es absolutamente única, ¿no? 1 2 4 4 5 5 4 5 6 5 7 7 6 7 8 8 8 9 9 11 Gracias por ver el video